¿Con qué tema vais a arrancar? Pues vamos a arrancar con un tema que se llama Tú que vienes a rondarme que es de nuestro disco 45 Cerebros y un Corazón de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo Tú que vienes a rondarme como los nueve planetas parece que cuando bailas llueven miles de cometas Tú que vienes a rondarme Amárrate a mí Tú que vienes a rondarme Arrimote aquí Magia negra entre tus manos Mil caballos desbotados Corren con el morro en llamas El fuego baila y tú cantas Lame en lunas desorbitadas Las mareas, mareadas Así me sigues al troce Y de cabeza al galope Magia negra entre mis formas Suben hormigas enraman Romeros de sierras altas Fresco el aire que me canta Se han abierto las ventanas Beben cientos de gargantas Mientras saltas con la mano El vino que todo sana Tú que vienes a rondarme Amárrate a mí Tú que vienes a rondarme Arrímate aquí En los aposentos del universo Estás tú que me esperas Mi piel se llena de chispas Que saben flores y a lenguas Magia negra entre tus manos Altos jazmines en zarza Amarran nuestras caderas Vuelan hacia las esferas Fuentes de estrellas Antiguas, santiguan nuestros jaleos Arden en llamas azules Todas las voces del universo Con nosotros Río de ti, rayo de mí No siento ninguna pena Rayo de ti, río de mí Esta es nuestra verbena Tú que vienes a rondarme Amárrate a mí Tú que vienes a rondarme Arrímate aquí En la periferia brillante De una galaxia mediana En medio de un mar oscuro Donde flota nuestro diminuto Mundo Nuestro diminuto Mundo Oh my lol song Estrella Galicia